Mira, respecto al pago de mañana, lo primero tengo que decir que es un pago con vocabulario, es una organización nacional, es un pago de la Comunicación 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 de la Comunicación. O sea, es un pago que es un pago nacional, o sea, que no es un pago. Yo he tenido la próxima idea de llamar a la Comunicación, en cuanto al cambio de las fuerzas, y no tienen la Comunicación. No va a ser la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación, es un pago que es el pago de la Comunicación de la Comunicación. Y desde el pago de la Comunicación, no lo digo, lo que no ha dado posibilización. Hay un hecho, seguramente, por el tema como el Calcártaro, que es un segundo punto, que suele ser el momento que es el que tiene lleno de la Comunicación de la Comunicación. Y bueno, también es un tema que, si no lo puedes hacer, de las empresas de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación, inclusive la Borda más o tal tantísimo y muchos años, y por el tema que no tiene lleno de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación y la Comunicación. Es un punto más y dos, y ¿por qué, le hablo de la Comunicación de la Comunicación? un día de mañana, un tema de la persona que me promete que ya no podía existir ese trabajo con los problemas de los problemas de los problemas y solo con la ayuda de asignar de trabajo. Y yo entro popularmente en las escrituras también en las escrituras y en las escrituras y en las escrituras y en las escrituras y en las escrituras, en las escrituras y en las escrituras igual a lo que vivía en las escrituras, en las escrituras, en las escrituras y en las escrituras y en las escrituras, que ya está en las escrituras así que la gente que era probable sea altersoría pero hasfigura ser un centro privado, no es un centro privado y realmente teníamos menos empleo de trabajadores que el centro cuesta para mi, el pueblo para mi La vida media es la vida, para que no te aves, para que si no me toque, para que 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 no me toque. Pero una nueva, ya que no me toque, no se han decidido en el que no me toque, hace unos años que no es 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 que siempre se convocó a hablar de aquí. A esta altura, a la gente que en un año, obviamente todos sabemos, una caída para este un año político, una nueva opción, pero a la vez me parece que la América nos va a poner en ese año un paro educativo de este tamaño que tiene un cuadro de la humanidad excesivo para obtener un paso de la solución de los cultos que nos han visitado los que van a ver.